Como muchos de ustedes sabrán, ayer domingo se transmitió el último capítulo de Game of Thrones Y la verdad que el final no fue el mejor De hecho toda esta temporada fue bastante mala Así que me pregunté qué hacía viendo esta serie, si es tan mala Y bueno, creo que a varios nos atrapó en sus primeras temporadas, obviamente Y en ella habían buenos personajes Así que se me ocurrió hacer un video sobre los mejores personajes que tuvo esta serie O al menos a los que a mí me parece que son los mejores personajes O los más completos Antes de empezar con esta especie de ranking quería aclarar que están basados en lo que yo vi en la televisión En el show de televisión, no en el libro Porque sí sé que hay personajes que en el libro supuestamente son rey grosos Pero en la televisión están hechos como la mierda Así que tengan en cuenta eso Puesto número 4 Ramsey Snow o Ramsey Bolton Creo que Ramsey Snow es un personaje interesante y merecía un lugar en esta lista Primero que nada, a mi forma de ver, es uno de los mejores villanos que tuvo el show Es un ser malicioso, despiadado, cruel y excéntrico Para muchos Ramsey tiene cosas en común con Joffrey Joffrey Baratheon En cierta manera se parecen Solo que siento que Ramsey es como su versión más adulta De lo que pudo haber sido Joffrey Baratheon Igualmente con la actitud que Joffrey Baratheon tenía no iba a llegar mucho más lejos Si bien ambos comparten esa maldad natural Lo que veo en Ramsey es una seguridad en sus actos No parece actuar impulsivamente Excepto cuando mató a su padre Eh, sí, excepto esa parte Por lo contrario, da la sensación de que lo tenía todo planeado Y que siempre está un paso adelante de sus enemigos Justamente esa seguridad en sus actos Es lo que aterra a las personas que se enfrentan A lo largo de la serie Cuando va desarrollándose más este personaje No demuestran en ningún momento una debilidad Quizás su punto más débil Es que se encuentra bajo las órdenes de Ruth Bolton Aunque luego se deshace de él y de su hijo legítimo Quedándose así como el único heredero del norte Por parte de la familia Bolton A su vez, a Joffrey Te lo muestran como un ser vulnerable Pese a tener el trono en su poder Al joven Joffrey constantemente lo dominan Acentuando esa flaqueza de predominio Es muy manipulado Mientras que Ramsey es el manipulador Él suele manipular personas En el curso de la serie lo va a hacer constantemente Manipula por completo a Theon Greyjoy Hasta corromperlo Theon no va a volver a ser el mismo Después de conocer a Ramsey También manipularía a Sansa Stark En mi opinión, cuando un personaje es capaz de cambiar la naturaleza de otros personajes Mediante sus acciones Es posiblemente cuando ese personaje se vuelve excitante Emocionante También quisiera destacar que es un personaje con mucha inteligencia ¿Y en qué me baso para decir esto? Bueno, simplemente en estrategias que él utilizó en combates contra Stannis Y contra Jon Snow Venció ni más ni menos que a Stannis Baratheon Y estuvo muy cerca de vencer a Jon Snow Y si no habría sido por la ayuda de su hermana Sansa Posiblemente le habría ganado Puesto número 3 Jaime Lannister Para mí es uno de mis personajes favoritos de esta serie Nos enseña muchas cosas Como la primera impresión no es lo que cuenta Y que todos tenemos una segunda oportunidad Todos podemos cambiar Ni bien te lo presentan en la serie Parece un tipo re vanidoso Despiadado Un garca técnicamente Y hasta una especie de traidor Por tener el título de King's Legend A casi nadie le cae bien Inclusive al público tampoco le cae bien Igualmente esa visión luego cambia Con ciertos actos va a demostrar su parte más buena Por ejemplo cuando salvó a Brienne En reiteradas ocasiones Cuando le perdonó la vida También ayuda a su hermano a escapar Y así salvarle la vida cuando está preso En fin La visión que vamos a tener de él va a ir cambiando Para una visión un poco más positiva Darnos cuenta que no todo es blanco y negro Y que también hay grises en este personaje Jaime nos va a mostrar cómo es realmente Con sus aciertos y sus errores Y al ver estas acciones Vamos a estar perdonándolo O más que nada entendiéndolo Que él actúa de cierta manera En determinados casos Como según lo atribuya la situación Más allá de eso Creo que es uno de los personajes Que mejor transformación tiene En toda la serie Aunque haya tenido un final de mierda Nah igual en serio Creo que el final de mierda No se salvó ninguno Técnicamente la serie terminó como el ojete Pero bueno eso lo pondré en otro video Puesto número 2 Arya Stark La pongo ella en este puesto Porque creo que es uno de los personajes Que más crece A lo largo de toda la serie Si bien Como había contado con Jaime Jaime va cambiando En este caso Más que cambiarse Pasa a formarse El personaje es una niña En un principio Es un personaje vacío No tiene mucha historia detrás Sin embargo Arya Tiene ciertas actitudes Que no van a cambiar Más adelante Como por ejemplo Su negación a querer ser una princesa Su fascinación por las espadas El querer aprender el arte del combate De querer escribir su propia historia Como decía Es un personaje Que si bien tiene Ciertas actitudes Desde un principio Luego se va a ir moldeando O la realidad en la que vive La va a ir moldeando a ella Se va a dar cuenta Que no tiene que confiar En todo el mundo Se da cuenta Que este mundo Es una mierda Pasa las peores cosas Las escenas en las que aparece Siempre son más que interesantes Porque está esa sensación De que puede ser capturada En cualquier momento Y siempre está En inferioridad de condiciones Es decir Está esa tensión Instalada En cada escena de ella En la que todo puede salir mal Además que va a ir vengando A cada uno de sus familiares Matando a las personas Que se encargaron De arruinar su vida Y en parte Uno lo va festejando Cuando va viendo eso En la serie Es un personaje Que va de menos a más Y en el cual uno Va viendo todo un desarrollo Por esto Y por mucho más Decidí ponerla en este puesto Puesto número 1 Tyrion Lannister Tyrion Lannister Es posiblemente Mi personaje favorito Y seguramente Es el personaje favorito De casi todos Es un personaje inteligente Carismático Tiene un gran sentido Del humor Para mi tiene La mejor actuación De toda la serie En el capítulo En que es juzgado Por el padre Por el asesinato De Joffrey Baratian Recuerdo que En las primeras temporadas Era uno de los personajes Que más quería ver En pantalla siempre Además me da la sensación De que el actor Encajó perfectamente En este personaje Y que Por más que se haga Una remake Siempre va a quedar En nuestra cabeza Que este personaje Está asignado Con la cara De ese actor Aunque sí Siendo francos En las últimas dos temporadas Él Varys Y Petri Baelish En cierta manera Bajaron su IQ Y dejaron de ser Tan inteligentes De dar buenos consejos De hacer Buenas jugadas Digamos Pero quitando Esas dos últimas temporadas Tyrion Es un personaje Bastante regular Más allá de que Es mi personaje favorito Tiene que estar En esta lista De mejores personajes Porque todo lo que hace O realmente Lo que aconseja Tiene cierto peso En la historia Así que Así que sí o sí Debería estar en este ranking Bueno Si llegaste hasta acá Quiero decirte Gracias por ver el video Y aprovecho para decirte Que te suscribas A mi canal Que voy a estar subiendo Más videos Desde ya Muchas gracias